Es una información muy, vamos a decir, penosa. Ustedes saben que en septiembre del pasado año 2021 fue apresado en Miami el diputado por el Partido Revolucionario Moderno de la provincia de Santiago, Miguel Gutiérrez. Ustedes recordarán este caso, que llegando al aeropuerto de Miami, en Estados Unidos, entonces él fue apresado con cargos dialogados, actividades del narcotráfico. Ha estado preso, hizo dos intentos de suicidio en la cárcel de Estados Unidos, fallidos, obviamente. Entonces, desde ahí, él ha estado bajo observación y entonces ya se le dio un diagnóstico. No está apto para asumir el juicio en su contra. Es decir, ahora mismo ya él fue colocado en un hospital estatal para enfermedades mentales para su tratamiento. De manera que en los próximos, los siguientes cuatro meses, él estará bajo tratamiento para ver si mejora su condición mental y entonces ahí puede afrontar los cargos que se le imputan, por supuesto, narcotráfico. Ya en este caso hay que señalar que hay condenas. Su hermano, que también fue apresado, está preso en Estados Unidos por estos temas de narcotráfico, fue condenado a seis años de cárcel. Y bueno, bajo acuerdos, obviamente, se declaró culpable. Hay otra persona también que fue condenada. De manera que así andan las cosas. Muy penoso este tema porque obviamente los temas de salud, independientemente de que sea una persona imputada de cualquier delito, no es bueno porque eso obviamente afecta mucho a la persona y también a los familiares. Y sobre todo cuando es una persona que está presa fuera de su tierra. Sí, es terrible. Sin familia prácticamente. Sí, tenemos la foto ahí, control del diputado Gutiérrez, porque realmente es una información que ha sorprendido. Y tú sabes que ese caso del diputado del partido de gobierno, Miguel Gutiérrez, bueno, declarado incompetente psicológicamente, porque al parecer ha estado enfrentando situaciones muy difíciles. No es para menos. Recuerda que fue un caso en el que él fue apresado, no básicamente porque lo andaban buscando aquí en el país, sino que fue de manera internacional. Que él tal vez le cogió de sorpresa ese apresamiento. Claro. Entonces todo eso parece que se le vino encima y todo lo que tú dijiste de estos intentos de suicidio es terrible. Es terrible. Pero quiera Dios y que los médicos de Estados Unidos puedan salir al camino y que puedan enfrentar los cargos que ya se le imputan y que salga bien.